Su hijo en la música, su hijo Simón Marciales. Ah, mira. Y él me dio la canción unos días antes de partir a Cuba y me dijo que había hecho esta canción en homenaje a los padres. Al padre de la patria y a todos los padres. En Mendoza hay una ley que dice que el día del padre es el día en que San Martín fue padre. Así que un poco para recordar a Don Jorge. Merceditas Tomasa se llama este tema. Merceditas Tomasa bajo los raucés Oye un canto de cuna y es de su padre. Remedio no se escucha Desde la cama mientras brilla la vida Y canta el agua Merceditas Tomasa no sabe nada Solo las piricurras con ella habla De vuelos y niditos De uvas y niditos de uvas jarillas A Mercedes Tomasa de calzadiza Canta el agua Canta el agua Canta el padre y se sueña Y nete al viento Rompiendo las cadenas Que tiene el pueblo Rompiendo las cadenas Rompiendo las cadenas Que tiene el pueblo Rompiendo las cadenas Que tiene el pueblo Rompiendo las cadenas Que tiene el pueblo Necesitas Tomasa, bajo los auses, oye un canto de cuna. ¡Gracias!